¡Gloria a Dios! ¡Sucuna ganas, anda! ¡Bate tu mano para arriba! ¡Bate la para arriba! ¡Que siento poder! ¡Bate la para arriba! ¡Oh, Gloria! ¡Yo sé cuáles son los de luz! ¡Aleluya! ¡Yo tengo una luz espiritual en este lugar! ¡Oh, Gloria! ¡Y estoy viendo los que son de salvación! ¡Oh, Gloria! ¡Y Dios me está revelando gente que son de perdición aquí! ¡Oh, Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Eh! Dios quiere cambiar tu destino amigo que me escucha. ¡Dios quiere cambiar tu vida! ¡Oh, Gloria! ¡Dios quiere transformarte! ¡Aleluya! ¡Yo conozco a uno, Gloria a Dios, que en el 2002 los que andaban fumando cará! ¡Aleluya! ¡Yo conozco a uno que en el 2002 andaban fumando hierba! ¡Aleluya! ¡Yo conozco a uno que a los 17 años se llenó el cuerpo para toda la alabanza! ¡Yo conozco a uno, Gloria a Dios, que andaba con un escopete en la calle, alaba! ¡Yo conozco a uno, Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Que tenía hasta 10 novia, mi almadora! ¡Yo conozco a uno! ¡Oh, Gloria a Dios, que empujaba a sus mueros para irse para la playa! ¡Oh, Gloria! ¡Yo conozco a uno que a los 17 le dio cuatro puñales a otros, ¡Oh, Gloria! ¡Yo conozco a uno, ¡Gloria a Dios, que Jesucristo lo agarró y lo transformó! ¡Y ahora está predicando aquí, ¡Oh, Gloria! ¡En este lugar de San Cristóbal, desde Jaira! ¡Gloria a Dios! ¡Para decirte que hay vida y que hay que desayaste! ¡Sukuna y Anahanda! ¡Alguien tiene que entender lo que estoy hablando aquí! ¡Porque tú la evidencia no puedes! ¡Siento que andera! ¡Yo siento que la presencia de Dios me cubrió ya! ¡Siento que! ¡Sukuna y Anahman! ¡Sukuta y K! ¡Sukuta y K! ¡Pah! ¡Pah! ¡Mi almadora, la gloria de Dios! ¡Mi almadora, la gloria de Dios! ¡Escúchame bien tú que estás allá atrás! ¡Escúchame la palabra de Dios! ¡Jesucristo se vende a tu casa hoy! ¡Gloria a Dios! ¡Jesucristo se vende a tu casa hoy! ¡Jesucristo se vende a tu casa hoy! ¡Jesucristo! ¡Sukuta y K! ¡Mi almadora, la gloria de Dios! ¡Jesucristo transforma tu familia hoy! ¡Mi almadora! ¡Yo declaro vida desde el muerte en esta hora! ¡Yo declaro sanidad desde la enfermedad en esta hora! ¡Declaro que los cánceres abandonan los cuerpos! ¡Oh, Gloria! ¡Declaro que los ciegos vengan! ¡Oh, Gloria! ¡Declaro que los mudos hablan! ¡Oh, Gloria! ¡Declaro que se levantan los paralíticos! ¡Oh, Gloria! ¡Esta hora del claro poder contestar a la debilidad! ¡Oh, Gloria! ¡Mi alma te glorifica! ¡Declaro frutos donde no hay mi almadora! ¡Alguien tiene que correr a Cristo! ¡Alguien tiene que escapar por su vida! ¡Alguien tiene que reconocer que los tiempos son malos y peligrosos! ¡Y que Dios quiere salvarlos! ¡Aleluya! 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 ¡Saque! ¡Sierto un pánico del mundo espiritual en esta hora! ¡Siento que las tinieblas están corriendo ya! ¡Sucuta ahí! ¡Te desprendo a muerte! ¡Fuera de aquí! ¡Sucuna en el Balcana! ¡Ey! ¡Mi alma ahora! ¡Mi alma ahora! ¡El que consiste en el Rey a los Cielos! ¡El Rey a los Cielos como un hombre! ¡Declaro a Dios! ¡Vendedor de perlas! ¡Oh, Gloria! ¡Que encontró una muy valiosa! ¡Oh, Gloria! ¡Y vendió todo lo que tenía! ¡Mi alma ahora! ¡Para comprar esa perla! ¡Mi alma te glorifica! ¡¿Sabes qué es conseguir el Rey a los Cielos? ¡Gloria a Dios! ¡Que lo que tú quieras lograr lo vas a perder! ¡Por si no lo buscas a Él! ¡Pero si tú buscas a Él y dejas todo! ¡Él te lo va a devolver! ¡Cien veces aquí en la Tierra y vida eterna en el Cielo! ¡Alguien tiene que creer lo que te he hablado aquí! ¡Estoy hablando profundo para los que te hagan el Espíritu! ¡Porque no te lo van a entender la Palabra de Dios! ¡Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7! ¡Pedid y se os hará! ¡Buscad y llamad y hallaréis en su gloria a Dios! ¡Llamad y se os abrirá! ¡Porque qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un paga, le dan una piedra! ¡O si le pide un pescado, le dan una serpiente! ¡Dice si los padres siendo malos habéis dado en la dádiva a vuestros hijos que también son malos! ¡Cuánto le vamos a dar a nuestros padres celestiales que están en el Rey de los Cielos! ¡Entiendenme lo que te estoy hablando mal agradecido! ¡Tú te estás llamando! ¡Porque te estás librando a la muerte de hace mucho! ¡Gloria a Dios! ¡Tú crees que ese accidente que te pasó al principio del año fue en Valdez! ¡Gloria a Dios! ¡Fue para morir! ¡Pero Dios te libre de esa coronaca de muerte y Él te está llamando! ¡Y hay gente que hay que llamarlos por su nombre para que entiendan que es con ellos que están hablando! ¡Mi alma te glorifica! ¡Estoy llamando en esta hora! ¡Porque quiero orar por ti! ¡Yo no vine de Valdezquí, Dios fue quien me envió! ¡Mi alma te glorifica! ¡Y el que me envió te dice! ¡Quiero salvarte! ¡Porque quiero llevarte a predicar mi palabra a lugares desconocidos! ¡Mi alma te glorifica! ¡Te quiero usar! ¡Mi alma te glorifica! ¡Para darle vida al que te muerde! ¡Mi alma adora! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! 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 ¡Mi alma te adora! ¡Mi alma adora! ¡Mi alma adora! ¡La gloria de Dios! ¡Quiero orar por los amigos! ¡Escúchame bien! ¡Usted que está allá atrás está! ¡Apárense! ¡Póngase de pie y hazle la mano para arriba! ¡Que voy a ir a por usted ahora mismo! ¡Mi alma te glorifica! ¡Póngase de pie allá donde está! ¡Gloria a Dios! ¡Voy a lanzar una palabra de bendición sobre ti! ¡Ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Que el fuego de Dios! ¡El Espíritu Santo! ¡Te caiga allá! ¡Ahora! 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 ¡Te toca a Dios! ¡Cierra los ojos! ¡Ponte en comunión! ¡Que hay algoritmos que van a caer sobre ti! ¡Hay un fuego! ¡Mi alma te glorifica! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fuego del Espíritu Santo sobre ella! ¡Ahora! ¡Mi alma adora! ¡Cuidado otra vez que el Espíritu de Dios va a caer arriba! ¡Porque hay algo especial de Dios en ti! ¡Mi alma adora! ¡Mi alma adora! ¡Mi alma adora la gloria de Dios! ¡Toda la enfermedad se va de su cuerpo! ¡Ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡Declado vida! ¡Declado propiedad! ¡Declado de salud! ¡Mi alma adora! ¡Declado liberación! ¡Oh gloria! ¡Que lo que le hace la guerra ahora lo reprendo! ¡Lo ato! ¡Lo echa fuera! ¡En el nombre de Jesús! ¡Lo que no oculto se manifiesta! ¡Ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡Por el poder de la palabra! ¡Aleluya! ¡Sácate! ¡Gloria a Dios! ¡Mi alma adora! ¡Mi alma adora! ¡Oh gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Mi alma adora! ¡Hay un llamado especial para ti mujer! ¡Gloria a tu nombre! ¡Dios ha visto tus lágrimas! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Ya no más dolor! ¡No más sufrimiento! ¡Mi alma adora! ¡Mi alma adora! ¡Mi alma adora! ¡Déjame la quieta! ¡Que ya sabe que Dios le está hablando hace rato! ¡Hay gente que no va a pasar al otro año! ¡El corazón le va a explotar adentro! ¡Le estoy hablando claro porque... ¡Si no lo hablo! ¡Dios me da con la samurái! ¡Tengo que obedecer a mi papá! ¡Hay gente que Dios lo está llamando aquí en esta hora! ¡Mi alma te glorifica! ¡Y es un llamado fino! ¡Porque lo ama! ¡Mi alma adora! ¡La gloria de Dios! ¡Mi alma adora! ¡La gloria de Dios! ¡Cristo vino a dar vida! ¡Cristo vino a sacar lo que no le agrada! ¡Cristo vino a echar fuera al devorador! ¡Mi alma te glorifica! ¡Dice la Biblia que en aquel tiempo la gente quedará a morir! ¡Pero la muerte irá de ellos! ¡Dice la Biblia que habrán dos filas! ¡Una a la derecha y otra a la izquierda! ¡Lo de la derecha será mudado primero! ¡Y luego lo de la izquierda! ¡Cuáles son los de la izquierda! ¡Los cabritos! ¡Los que no obedecieron! ¡La voz de Dios! ¡Mi alma te glorifica! ¡Y cuáles son los de la derecha! ¡Gloria a Dios! ¡Las ovejas! ¡Gloria a Dios! ¡Las que escucharon la voz del pastor! ¡Mi alma te glorifica! ¡Que era Cristo joven! ¡Alza tu mano ahí donde tú estás! ¡Repite esta oración! ¡Señor Jesús! ¡En esta hora! ¡Yo reconozco! ¡Que soy pecador! ¡Te ruego! ¡Que inscribas mi nombre! ¡En el libro de la vida! ¡Donde no sea! ¡Borrado! ¡Jamás! ¡Entre en el centro de mi corazón! ¡Habita aquí! ¡Te lo pido Dios! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Y amén! ¡Yo quiero que Raquel Valle ore por ella! ¡Una vez más! ¡Y me le dé un abrazo! ¡Tú sabías que Dios va a usar los más vil y menos apreciados! ¡Para avergonzar a los sabios! ¡A los que se creen grandes! ¡Oh gloria a Dios! ¡Te voy a decir lo que dijo mi hermano! ¡El que está bueno es Cristo! ¡Él es el que está bueno! ¡Él es el papi! ¡Mi alma te glorifica! ¡Dios quiere darte a entender a ti quién es Él! ¡Gloria a Dios! ¡En medio de tu aflicción! ¡En medio de tu dolor! ¡Equiere enseñarte que Él es el amigo fiel! ¡Mi alma te glorifica! ¡En medio de la cárcel! ¡Equiere enseñarte quién es Él! ¡En el hospital! ¡Equiere enseñarte que Él es el sanador! ¡Mi alma te glorifica! ¡Él quiere mostrárselte a ti! ¡Gloria a Dios! ¡No esperes entrar por emergencia! ¡Que Él te está llamando por consulta! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Siento poder! ¡Siento candela! ¡Mi alma adora! ¡La gloria de papá! ¡En esta hora! ¡Quiero orar por ti! ¡Por toditos ustedes quiero orar! ¡Venga para acá todos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo voy a cubrir! ¡Porque hay una palabra sobre mí! ¡Profética! ¡De los últimos tiempos! ¡Y no quiero luego regresar aquí! ¡Y que me den esa mala noticia! ¡Como me la han dado en otro caso! ¿Cómo tú le vas a decir a Dios que vaya a Él para allá? Así me dijo una en el Oled de Jaina, en Piedra Blanca Y se rebanó tres dedos en una rebanadora Hacían uno oculto todos los días a las 7 de la mañana Y ella dijo ¡No! ¡Yo oro desde aquí! No pasó dos horas y se rebanó tres dedos Estaba predicando en cabrón Y recuerdo que entregué el micrófono así Y se puso mal a una señora Y murió Si tú no quieres perecer En esta mañana Alza tu mano por lo menos allá donde tú estás Alza tu mano ¡Cacón! Que Dios quiere bendecirte y cubrirte Porque el diablo ha salido con gran ira Para devorar a aquellos que No tienen el sello en la ofrenda de Cristo ¡Aleluya! ¡Santo es Él! Por cuanto exate la mano Dios te llena de bendición Antes del año que viene Mi alma dura Por cuanto no exate la mano La ira de Dios está sobre ti ¡Aleluya! Padre Celestial Cúbrelo en el nombre de Jesús Cúbrelo a todos Guárdalo a todos En el nombre de Jesús Padre te entrego esas almas para ti Padre lo declaro para ti Padre te ruego que tenga misericordia de ellas Como tú estuviste conmigo Dios amado En el nombre de Jesús Padre en esta hora Dios He predicado tu palabra en este sector Dios Padre yo te ruego Dios amado Que tú cubras Dios a cada siervo Cada sierva de este lugar Que tú bendigas a la pastora Que tú bendigas Señor A cada ministro Dios amado Que está aquí Oh gloria a Dios En el nombre de Jesús No acepto guerra Ni revancha Ni venganza En el nombre de Jesús Me cubro con la sangre de Cristo Y cubro mi familia también En el nombre poderoso de Jesús Denle un aplauso a Cristo Que está vivo ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Grítalo! ¿Quién vive? ¡Grítalo! ¡Grítalo quien vive! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya!